Bueno, veamos que aparece hoy, ya saben, si quieren apoyar Codelade, mayúscula, minúscula, como deseen, cualquier compra que hagan, de verdad, ayuda mucho Y pues, comenten, cuánto le ponen a la tienda, el 010 Tenemos de... oh bro, mira, volvió una skin antigüita, eh La brujita... ah, ya van a empezar a... a volverlas de Halloween Qué bueno, por lo menos va a ser tiendas interesantes Skin de Cicuta, bolsa de sombras y el gesto, ¿no? 1500, el otro estilo es el de acá Que se ve, la verdad, eh El pico, 800 Un camuflaje que no me acuerdo que tenía El gesto de la escoba La dama roja, que creo que también alguno lo quería Así que eso, 2000 pavos, el pico igualmente Ah... ojo, ahí, bueno, hay skin de Halloween El bananito pelado El cielo huesos, igual Ok, las cajas, las 2800 El pico este del cartón, también 800 800 también el glider Y el camuflaje por 300 Y el intruso de élite, que pues, 1500 pavos y mochila Bueno, ahí Ah... Ah, pues sí volvieron las de iconos, hermano Ok, el lote este de los ladrones Que ya creo que se conoce mucho Así que no hay tanta cosa que mostrar acá Una mochila y ya Sí, ahí te agrego, Cristian Ahí te agrego, hermano, gracias por tu donación Y las alitas de mariposa Bueno, de abejita Ahí está Y de aquí por separado también, hermano Y por último, un diario Tenemos a la Gia Y sus cosméticos También el críptico Con el estilo naranja Y los bailes Los cielos de espantapájaros Recién van a comenzar a salir Así que... eso Camuflaje magma Y disuador Sí, volvió la Gia Se queda Iron Man Y han vuelto las skins de ídolos Ya todos las conocen Así que no es tan... No es tan como que... Necesario mostrarlo, ¿me entiendes? Así que eso Solo han vuelto las de íconos La de ninja igual También la de Buga También la de Lachlan Han vuelto al palesel Todas Todas han vuelto Gref Laser Beam Loser Frit Chica Cyper, obviamente que se queda Xenomorfo Bueno, lo de Alien se queda Y... eso Bueno, por lo menos está interesante Interesante, ¿no? Por lo menos No, Travis no salió porque está... No sé si está baneado Ni idea, pero bueno Bueno, está buena, ¿eh? Skins de Halloween Que ya van a comenzar a salir Por Octubre Hasta... hasta... Mitad de Octubre, creo Porque siempre es por ahí Y... bueno Está bien Ya saben Pongan en los comentarios Cuánto le ponen a la tienda Al 0 al 10 Si quieren apoyar con cualquier compra Código Late Y de verdad ayudan demasiado Y eso Nada, dejen su like Y suscríbanse Más chat La tienda